Durante las rutas de la transformación, gobierno en movimiento en los municipios de Tepetitlán y Nopala de Villagrán, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, aseguró que su administración continuará su recorrido por todo el Estado para atender las necesidades de la gente a través de una correcta utilización de los recursos. Bajo este tenor, el titular del Ejecutivo Estatal enfatizó que de la mano de la población ha sido posible consolidar una gestión que verdaderamente escucha y atiende las problemáticas en cada una de las regiones de la entidad. En su visita a Tepetitlán, el mandatario estatal recordó que uno de los propósitos de las rutas de la transformación, gobierno en movimiento, es supervisar las obras anunciadas durante su primera gira de trabajo, por lo que en esta ocasión revisó las labores de rehabilitación de la carretera estatal Tula de Allende-Tepetitlán, en donde se invierten más de 35 millones de pesos, en beneficio de 8.548 personas. Asimismo, supervisó la terminación del polideportivo en la cabecera municipal y la pavimentación hidráulica en la calle Galo, en la localidad general Pedro María Anaya, obras que en su conjunto superan los 5 millones de pesos y que beneficiarán a 2.300 habitantes. Al concluir, Menchaca Salazar subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana.